El día 31 traemos una importante capacitación para la zona, que es un taller de actualización. Y acá hago hincapié cuando digo taller de actualización porque justamente es algo que cuando uno quería hacer un curso como este tenía que viajar, ya sea, tenía que cruzar toda la sierra o irse a Buenos Aires o buscar un centro donde hicieran estas cosas. Bueno, por la gestión que hemos hecho desde la regional, podemos traer este importante docente que nos dé este taller sobre parálisis facial y ACV. Enfermedades que hoy en día, usted lo ha notado, que no es que esté de moda, pero que se ve con gran incidencia en la población. Así que nosotros como una iniciativa hemos decidido traer esta capacitación a los colegas de la zona y con el objetivo que siempre nos hemos propuesto es que ningún, pero ningún paciente o cualquier persona de atrás de la sierra que tenga un problema de salud tenga que viajar para otro lado buscando un buen tratamiento que acá lo pueda conseguir y que los profesores de la zona tengan la posibilidad de capacitarse y puedan brindar lo mejor a cada paciente cuando lo necesite. Es una constante tener casos como estos, ¿no? Sí, sí. Desgraciadamente a nivel neurológico son los casos más comunes los de ACV, accidentes cerebrovasculares. Aparte de los traumatismos cráneo cefálicos por los accidentes de tránsito que tenemos tanto en nuestra ciudad. Son actualizaciones, en realidad nosotros trabajamos permanentemente en la rehabilitación de ACV, pero siempre hay cosas nuevas para ofrecerle a los pacientes, ¿no es cierto?, técnicas. Justamente el profesor que nos viene a dar el curso, que es González Edmundo, fue profesor nuestro de la facultad y él está doctorado en la Escuela Castillo Morales, que es lo máximo que hay en neurología, y él viene a darnos el curso de actualización en ACV y en parálisis faciales, que las parálisis faciales empezamos en esta época con los cambios de estación y con los primeros fríos a tener muchísimos pacientes con parálisis facial, por primera vez o residuantes, o sea, son pacientes que ya han tenido parálisis anteriores, empiezan los primeros fríos y vuelve el virus a atacar. Entonces, tanto acá en el hospital como en nuestros consultorios privados, hay muchísima parálisis facial. Va de la mano de otros factores que inciden, es virósico, pero inciden otros factores, el estrés, la hipertensión. Muchas veces el ACV es la parálisis facial, es la antesala de un ACV, sino que se manifestó solo en la cara. Pero tenemos casos donde el paciente viene con el ACV y la parálisis facial también. Hay pacientes con complicaciones severas también, ¿no es cierto?, en las que ustedes tratan y que esto también va a servir mucho, esta capacitación. Mirá, vale, nosotros estamos convencidos que un profesional capacitado es un profesional que puede tener herramientas para brindar a los pacientes la mejor habitación. Como decía acá la licenciada Castec, es mucha la incidencia, en esta época se sufre mucho la incidencia y la preocupación de los familiares de aquello, en el tema de parálisis facial. Hay un dato que no es, por lo menos, menor que es, que hoy en día ocurre mucho en los niños, en los adolescentes. Antes no se veía tanto, hoy en día, lamentablemente, encontramos parálisis facial en niños. Es por eso que esta es la iniciativa de capacitar a los profesionales, a los colegas de la zona con las mejores herramientas, que es a la actualización, y puede brindar en este momento que un padre, una madre, la familia, todo su entorno, porque, como dijo recién la licenciada, este tipo de patología cambia, cambia todo. Un ACV no es solamente lo que da pacientes, sino que cambia el entorno, te cambia todo, absolutamente todo. Entonces nosotros queremos brindarle, con el conocimiento, la mejor habitación para ese paciente. ¿Cómo hacer para participar de esta jornada? Bueno, esta jornada está solo dedicada a los licenciados en quinesiología y fisioterapia, la organiza la regional Quinto Oeste, con la ayuda y el aporte de nuestro colegio, de profesionales de quinesiología y fisioterapia de la provincia de Córdoba, y hay que inscribirse en nuestra regional, en las oficinas de nuestra regional, porque los cupos son limitados, o sea, nosotros somos muchos, y tratamos de que esté al alcance de todos, pero que también sea muy aprovechable por el espacio y por las comodidades. Entonces, bueno, hay cupos limitados. O sea, están abiertas las inscripciones, de hecho ya tenemos más de 15 colegas inscriptos. Así que esperemos que... Va a ser, siempre estas cosas son éxito y siempre son útiles, porque nuestra medicina avanza día a día y nosotros no podemos quedar exentos de estas actualizaciones. Sí, señor, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes, gracias por difundir siempre la tarea que queremos llevar como regional adelante. Bueno, yo invito particularmente a los colegas que se lleguen, si bien nosotros esto lo hacemos masivo, pero por ahí puede haber un colega que no se entere, que se llegue, que se capacite. Nosotros como regional tratamos de brindar a los socios de la regional la mayor posibilidad de que pueda aprovechar para hacer estos cursos, ya sea que lo pueda hacer en cuota o de la forma que pueda hacerlo. Así que están todos invitados y a la población le decimos gracias, porque nosotros día a día recibimos los consultores o en la parte acá pública recibimos el apoyo y este tipo de capacitaciones ellos también lo agradecen. Así que muchísimas gracias.